Hola, hola mi gente bella del canal. Hoy vamos a estar compartiendo los productos favoritos del mes de octubre. Voy a sacar aquí todo lo que me gustó, todo lo que fue para mí ideal, lo preferido. Entre ellos vamos a sacar estas sombras que llevo hoy, que son de una marca económica y me fueron obsequiadas por una amiga mexicana. Así que si te interesa ver esto y todo lo demás, quédate ahí mirando. Bueno, tengo por aquí para el cabello el único producto que voy a sacar porque los que saqué el mes pasado se han mantenido reinando allá arriba, están en el trono, pero este spray fijador de la marca Final Net. Oh señores, esto es más viejo que andar a pie. Esto es más viejo que rascarse. Esto es más viejo que matusalén. Este spray yo lo utilizo, no cuando llevo el cabello así, por supuesto, pero sí, por ejemplo, cuando me hago las ondas con el rizador para que se mantengan fijas durante mayor tiempo. Es excelente. Ojo, no debemos rociarnos demasiado producto porque va a endurecer bastante el cabello, pero sí que es maravilloso. Y esto lo utilizaban conmigo en el salón en mi país, hace 15, 20 años atrás. Así de antigua y de buena es la marca. Un primer para el rostro y es este de Nivea, se llama Nivea Glow Primer. Me encanta cómo huele. Este producto te sirve por las mañanas, por ejemplo, después de lavarte el rostro, tonificar, te puede servir como crema hidratante y también como primer del rostro. A mí me gusta mucho cómo me deja la piel, luminosa, hidratada, huele para mí bastante bien, cómodamente. Así que nada, Nivea Glow. Voy a dejar todos los productos aquí debajo listados para referencia. Vamos a continuar con unos productos para el cuidado de la piel, facial quiero decir. Y aquí sí que separaron las aguas porque tengo varios. Vamos a comenzar con un limpiador, como digo, es un limpiador facial en espuma, pero que comienza con textura oleosa, o sea, es un aceite. Pone aquí Oil to Foam Cleanser, un limpiador de aceite a espuma y es a base de té verde. Lo que más me gusta de este producto es un poquito caro, cuesta 18,95. Esto yo lo compré en Rossman, las perfumerías, droguerías, Rossman online, 100 mililitros, eso sí, bastante contenido. El frasco trae, como digo, mucho, viene con un dispensador, con mucho producto, repito, y bueno, se llama Secret Nature. Me gusta porque desmaquilla por las noches y por las mañanas limpia, pero con suavidad. Te deja la piel fresca, hidratada, sin esa sensación tirante, ¿no? Esto es una esencia y es de kills. El otro día me estuvieron preguntando, porque yo hice un video dedicado solamente a este producto, de lo bueno que lo considero, es excelente. Yo lo utilizo más por las mañanas que por las noches. Esta es la esencia con extracto de, ¿cómo se llama? Vamos a buscarla de inmediato, vamos a hacer un Google y lo vamos a poner aquí debajo. Esto es a base de extracto floral. A mí me encanta, me deja la piel hidratada, fresca, yo la siento hasta tonificada. Bueno, seguimos con este producto que lo aplico a modo de tónico por las noches, chicas. ABP Triple Synergy, Synergy, Synergy Liquid se llama. ¿Y qué hace este producto? Te lo aplicas con un disco de algodón, entonces te va a nivelar lo que son las grasas en el rostro, la producción de sebo, y los puntos negros te los reduce. Y ya terminamos con lo que es cuidado facial, con esta crema. Esta crema, señores, me encanta. Aunque yo diría que es un poquito perfumada, porque contiene aceite de semilla, pepita, de uva, y huele un poquito a eso, ¿no? A esos aceites que tienen ese olor dulzón. Bueno, esta crema dice, sé por ahí, que es la que usa Doña, Doña, ay, qué ofensa. Una conocida miembro de la realeza que es Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo o William. Y bueno, aquí tenemos Day Night 24 a base de, como digo, no solamente extracto de semilla de uva, sino también, esto contiene un anestésico natural que supuestamente alisa la piel, reduce las arrugas en una hora. Yo la estoy utilizando. Yo no puedo decir que me ha reducido al 100% lo que son las arrugas, las líneas, pero yo me siento muy cómoda con esta crema. Yo creo que la volvería a comprar. Ahora bien, no inmediatamente, porque me gusta hacer una pausa. Entre una crema, para volverla a comprar, tengo que alternar con otra y luego recurrir a ella. A mí me la recomendó esta marca, una suscriptora del canal. Que levante la mano, que levante la mano aquí debajo, por favor. Porque esta crema es de la marca Biotulín. Yo creo que esta marca es como del Medio Oriente. Yo no sé. Vamos a ver. Crema de contorno. Bueno, una cremita de contorno bastante económica, relativamente hablando. Cuesta menos de 20 euros. Es esta de cosmética natural. Anne Marie Berlind es la marca. Y esta crema es antiarrugas. Antiarruguitas. Augenpfelchencreme se llama en alemán. O sea, arruguitas de ojos. Bueno, qué decirles. Fuera de broma. Esta crema me gusta mucho. La utilizo por las noches y a veces por las mañanas. Me encanta esta fórmula porque aparte de hidratar bastante, te cubre la ojera con este tono amarillo. Y hasta ahora puedo decirles que me están gustando mucho los resultados. La utilizo desde el mes de octubre, o sea, principios de octubre. Y estoy sumamente satisfecha con los resultados. Viene en esta cajita. Muy mona. La compré en Douglas, pero la podemos conseguir en diferentes farmacias online. Aquí en Alemania me refiero. Espero que ustedes también puedan encontrar esta marca. Creo que está disponible en la página de iHerb.com Vamos para el maquillaje. Y hoy vamos a comenzar con las sombras. Porque tengo que hablarles de este cuarteto de Bisú que me fue obsequiado por mi amiguita Judith. Cariñosamente Jani, del canal Jani's Vanity. Ella es mexicana, vive en Portugal. Y estoy sumamente agradecida porque estas sombras, oigan, fabricadas en México, no son tizosas, son cremositas, se dejan trabajar estupendamente y tienen una pigmentación por todo lo alto. La verdad, le tengo mucha envidia, envidia sana a mis muchachonas de México porque estas sombras son increíblemente buenas. También tengo en los ojos, para no mentirles, estos pigmentos, bueno, uno de ellos, de Pixie Beauty. Me encantan porque vienen así, en este formato tan práctico, en roscas, desenroscas. El tono que utilicé fue este, el segundo. Y me encanta Pixie Beauty. Les voy a dejar el nombre aquí debajo. Bueno, vamos a pasar a otra paleta que ha sido la del mes y es ya un poquito más grande. Es esta de Too Faced, es la Sweet Peach. Me fascina también, yo pensaba que esta paleta, en principio, pues no me iba a gustar porque, bueno, esos tonos como de sofá de los años 70, de alfombra, ¿no? Y de papel, de esos papeles de pared. A esos que me recuerda un poquito esta paleta de los años 70, porque lo he visto en películas, no es que yo sea de esa época. ¡Ojo! Me encanta esta paleta, muy buena. Estas sombras duran todo el también de unos labiales de MAC, que son los Powder Kiss. Es una nueva fórmula. En el día de hoy llevo el Devoted to Chili. Estos cuatro exclusivamente fueron los tonos que compré y yo voy a probar el primero, que fue este, el Devoted to Chili. Después, ¡ay! Voy a comprar el otro. Me gusta este tono, color uva, no sé qué, y ya acabé con cuatro. Pero creo que ya. Hasta ahí llegué. Son buenos, pero no son tan intensos ni tan duraderos como los mate. Ojo con esto para que no se lleven una sorpresa, porque esta fórmula es como así, como que te queda no pintalabios puesto. Cuando tú usas un tono muy fuerte y se te va como desvaneciendo, se te va quitando durante el día. A eso es como cuando te comes una paleta de color y te queda así ese tinte en los labios. Eso es lo que parece, pero más como polvo, no polvoriento. Bueno, ¿qué les digo? Es una fórmula súper cómoda. Me han preguntado, pues para mí han sido estos cuatro mis favoritos. Los he llevado todos sin excepción. Y los seguiré utilizando. ¿Por qué? Porque son cómodos de llevar. Nos resecan el labio, tienen un sabor dulcito. Y bueno, ya está lista. Ya, eso es todo la reseña. También puedo hablarles de este labial, que es de una marca relativamente nueva. Cruelty Free. Se llama Lumi Cosmetics. Y lo llevé. Cookie se llama. Aquí está el swatch. Yo lo llevé en... Miren qué bello. Miren qué bello y otoñales este tono. Yo lo llevé en un blog pasado y alguien me preguntó, Karina, ¿qué labial nude es ese que llevas? Bueno, precisamente es este. Y me gusta mucho el tono. La fórmula reseca un poco los labios. Eso sí lo puedo decir. Pero si te pones un bálsamo antes de este labial, te puede ir bastante bien con él. Y me gusta también su permanencia. Muy buena. Esta brocha de MAC es increíblemente buena. A mí no me gusta sacar brochas porque las brochas, bueno, tienen sus dupes. Y tú puedes buscar opciones más económicas. Pero en este caso es muy buena brocha esta de concealer. Y es la 27. Yo no sé si esto es 2705 o 270S. Puede ser que sea 270S. Aquí lo podemos ver, el número. O si no se puede ver, lo dejaré anotado. Una chica la vi por Instagram maquillándose con esto. Y yo dije, wow, qué brocha que se ve bien. Porque a mí me gusta ponerme bastante concealer. Entonces, con la cantidad, este tipo de pincel o brocha es bastante tupido. Entonces, distribuye todo bastante bien y lo deja ahí bien asentado. Me gusta mucho esta brocha. Lo malo, lo malo. MAC. El precio de estas brochas es casi abusivo, puedo decirles. Pero vale la pena. Vale mucho la pena las brochas de MAC. Yo tengo brochas aquí que tienen 15 años conmigo. Así de buenas son sus brochas. Bueno, estos polvos sueltos que los llevo hoy aplicados son bastante económicos de droguería. Les puedo ofrecer una alternativa. Los de Makeup Revolution, los Banana Powder son muy buenos. Estos son de aquí, de Alemania. Ojo, las que están de este lado del charco. Estos Banana Loose Powder Shaker. Primer 183 días. Es la marca 183 Days de Trend It Up. Y vienen aquí arriba con su apertura. Yo me sello aquí el concealer. Me hago el baking. Y va mucho mejor para mi tonalidad de piel. O sea, para mi test. Y para fijar las sombras. Alguien me estuvo preguntando. Creo que fue por aquí por YouTube. Que cuál era mi primer para sombras favorito. Y en realidad es este de Benefit. Es verdad que no es el más económico del mercado. Yo quiero probar. Me han recomendado el de NYX. Lo estoy buscando. Lo voy a comprar. Pero el Air Patrol de Benefit es para mí wow. ¿Por qué? Porque este producto me neutraliza el tono del párpado. Me lo deja como la Paint Pot. Esta que se llama Soft Ochre de MAC. Que es bastante cara. Se seca al mes. Ya la tengo seca. Entonces yo no la vuelvo a comprar. Este es el sustituto para mí de la Soft Ochre. Me da el mismo tono. Tiene la misma intensidad. Ay, me la pongo. Hoy la llevo. Arriba en el párpado móvil. Y también debajo en la línea de las pestañas. Para que las sombras se mantengan mucho mejor aplicadas durante el día. Bueno. Este eyeliner de líquido. Delineador líquido. De Art Deco. El que tiene el formato corta pizzas. Oh señores. Este delineador a mí me encanta. Porque tiene un acabado mate. A mí me dura en su lugar todo el día. Me ha encantado. También me gustó mucho este. El Swing. De 183 días. De la misma marca que acabo de sacar. Con los polvos estos. Banana. Bueno. Este es más económico. Pero es otro formato. Este es ya con pluma. Con el pincel alargado. Y este es con el formato corta pizzas. Ambos estupendos eyeliners. Me encantan. Es una paleta multifacética. Es muy versátil. Aquí tienes iluminador. Aquí tienes bronceador. Y el colorete. Es precisamente el que llevo hoy. Y hablando de iluminadores. Esta es la colaboración de Becca. Con Chrissy. Chrissy. Teigen. Teigen. Bueno. Yo lo pronuncio en alemán. Alemán es Teigen. Yo considero esta paleta más dirigida a pieles medias. A oscuras. Porque esos iluminadores están cuestionables para pieles blancas. Van a quedar muy oscuros. No van a servir. No van a servir. En mi opinión. Pero para esta paleta. Mucha gente. Mucha gente. Pero qué colores tan raros. Señores. Es una maravilla de paleta. Porque con estos tonos. Los voy a poner de cerca. Podemos hacer muchos, muchos looks. No solamente hablando de iluminador. Sino también hablando de lo que es una sombra para ojos. Puedes crear diversos looks. Yo la veía mucho para verano. Pero ahora estoy utilizando estos dos iluminadores combinados. Son una maravilla. Quedan súper, súper chulos. Y la paleta está muy bien pigmentada. Como pueden ver acá. Es cegador. Ese brillo. Y no son. Bueno. Para mí Becca es una de las marcas que mejores iluminadores hacen. Sin patrocinio. Ya. Pero antes de los perfumes. Voy a sacar estos dos esmaltes. Señores. Porque me encantan estos tonos ahora en otoño. Y quiero hacerles una advertencia. ¡Ojo! Bueno. Resulta ser que a mí me gusta mucho este tono. Con color vino. Es mi favorito. Pero, pero. Estuve probando. Y es el que llevo hoy. Este. De Yves Saint Laurent. Estaba 19,99. Y me tocaba un 20. Encima de ese 19,99. Así que me salió mucho más económico. Y lo compré. Este es el número 74. Y se promocionaba en Instagram para otoño. Yo dije. Bueno. Déjame dar una probadita. A ver si duran. Por el precio. Por la marca. ¿Qué va? Querida. Estás pagando el packaging y el renombre. A los dos días máximo. Ya están. Descascarados. Ya están despellejándose. Entonces de un color precioso. No vale el top coat. Que te pongas. Se quita. Bueno. Yo ando mucho en la cocina. Bregando. Bregando. Con agua caliente. Quizás sea por eso. Pero. Déjenme decirles que este tono de Catriz. De su línea. Icon Nails. Miren qué packaging. Esto es de morirse. Y también se le quita la tapita. Como a los de alta gama. O sea. Que no estamos hablando de. Ay. Bueno. Icon Nails. El número 3. Gel. Este esmalte me dura. Sin mentirles. Cuatro días. Que es un récord. Porque como digo. Estoy siempre. Con detergente. Agua caliente. Toallitas limpiadoras. De estas. Multiusos. De la casa. Y se me quita rápidamente el esmalte. Pero en este caso. No. Así que lo recomiendo mucho. Este color. Sobre todo. Me encanta. Es igualito. Es un dupe. Digamos. Este de Yves Saint Laurent. Son prácticamente. Este quizás tiene un poquito más de sangre. En el tono. Más claro. Pero son bastante parecidos. Yves Saint Laurent. Girl. Ahora ya ha llegado la hora. De sacar los perfumazos del mes. Y digo perfumazos. Porque son dos aromas. Que se mantienen en la piel. Como cosa loca. Y se quedan en la ropa. Y este sobre todo. El Armani Code Cashmere. Oh my goodness. Esto es señores. Una maravilla. Para ahora. Para el otoño. Lo puedo utilizar día y noche. Yo lo recomiendo más. Para una tardecita. Noche. Porque es bastante intenso. Y entre sus notas. Bueno. Hay aquí. Yo creo que aquí hay hasta cuero. Si no me equivoco. Y perdura con. Mira. Te bañas. En mi caso. Me baño. Y todavía me lo siento. Claro. Suavemente. No es que sea un mareador. Que te vas a desmayar. Que vas a tener que ir a darte un baño. En un car wash. Nada de eso. En siguiente orden. Tenemos. El Dolce & Gabbana. The Only One. Este es un perfume. Cafeinado. Floral. Frutal. También. Dulzón. Ambos son dulces. No se vayan a confundir. Y bueno. Este sí que me lo pongo. Durante el día. Hasta en los cabellos. Nunca. Bueno. Ustedes saben. Chac. 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 Vamos a hablar. Vamos a hablar del desacierto. Del retiro lo dicho. Del día de hoy. Esto es algo que voy a hacer. Cuando proclame un producto. Como favorito. Y luego. Pues. Cambien la fórmula. Cambien la textura. Como ha pasado con. Estas pestañas que llevo hoy. Que son las. De Kiss. Boudoir. Hace unos 5 meses atrás. Yo las compré. Quedé encantada. Súper suaves. Súper reflexibles. ¿No? Como nos gustan las pestañas. Que se ven naturales. Y en este caso. Pues las volví a comprar. Hace cosas de una. Dos semanas. Y veo que ha cambiado totalmente. La textura. Se sienten duras. Se sienten. Tiezas. Horribles. 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 Así que. Bye bye. Kiss Brothers. ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Cuál fue la menéutica? ¿Por qué? Cambiaron las pestañas. En fin. Si fue para bajarlas de precio. No lo sé. No recuerdo cuánto pagué por ellas la primera vez. Pero. No go. No. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Por el apoyo. Suscríbete al canal si llegaste hoy. Aquí debajo está el botón. Para que lo hagas. Y no te olvides de que estoy por aquí. Estas son mis redes sociales. Síganme los buenos. Nos mantendremos en contacto. Si Dios lo permite. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!